Atención Monterrey, porque tú lo pediste Regresa la caravana tres veces estelar La AAA Arena Coliseo, domingo 10 de julio, 6.45 de la tarde Doctor Wagner Jr. Pentagón y Pagano en un triangular La familia de Tijuana, los perros del mal, los exóticos y damas luchadoras Domingo 10 de julio, AAA en la Coliseo